Bienvenidos a nuestro video sobre el cardo santo. En este contenido podrás conocer a fondo esta hierba milagrosa que ha sido utilizada por siglos y ha ganado popularidad en la actualidad por sus múltiples beneficios para la salud. Acompáñanos a descubrir todo lo que necesitas saber sobre el cardo santo, sus propiedades y su uso en la medicina tradicional. No te lo pierdas. El cardo santo, también conocido como cardo mariano, es una hierba que ha sido utilizada por siglos en la medicina tradicional para tratar diversas enfermedades. El cardo santo es originario de Europa y Asia y se ha utilizado en la medicina tradicional desde la época romana. Los curanderos medievales lo usaban para tratar problemas hepáticos y biliares, así como para proteger el hígado de los efectos del alcohol. El cardo santo contiene silimarina, un compuesto que ayuda a proteger y regenerar el hígado. También tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que lo convierten en un aliado para tratar enfermedades como la diabetes y la artritis. La secreción amarilla que produce el tallo se usa en forma de infusión como sedante de la tos y antiasmático. Esta misma secreción se aplica externamente para combatir las verrugas y ulceraciones de la piel. Las semillas frescas y el cocimiento de la raíz se usan como vomitivo. El aceite que se obtiene de las semillas tiene acción sedante y es muy eficaz contra los cólicos. Entre los principales beneficios del cardo santo se encuentra la protección del hígado, la reducción del colesterol, la mejora de la digestión y la prevención de enfermedades del corazón. Se ha demostrado que el cardo santo reduce el colesterol total y los niveles de LDL, que es el colesterol malo, mientras aumenta los niveles de HDL, que es el colesterol bueno. El cardo santo estimula la producción de bilis, lo que ayuda a la digestión y puede reducir el malestar estomacal. Esta planta también puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, lo que lo hace beneficioso para personas con diabetes. También el cardo santo tiene propiedades antiinflamatorias, lo que lo hace beneficioso para personas que sufren de inflamaciones crónicas. Esta planta también contiene compuestos que fortalecen el sistema inmunológico, lo que ayuda al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. Debido a su capacidad para reducir los niveles de colesterol y azúcar en la sangre, el cardo santo puede mejorar la salud cardiovascular. Esta planta se ha utilizado tradicionalmente para aliviar el dolor de cabeza y la migraña. El cardo santo contiene antioxidantes que protegen el cuerpo de los radicales libres y el daño celular. También puede ayudar a mejorar la salud de la piel, reduciendo la inflamación y promoviendo la cicatrización de heridas. A pesar de su sabor amargo, el cardo santo se puede utilizar en la cocina. Sus hojas se pueden cocinar como las espinacas y sus semillas se pueden tostar y moler para utilizar como condimento. ¿Cómo podemos preparar una infusión de cardo santo para aprovechar sus beneficios? Vamos a hacer una infusión de cardo santo. Es bien fácil. Solo vamos a verter una taza que son 8 onzas o 250 mililitros de agua hirviendo sobre una cucharadita de cardo santo seco y vamos a dejar reposar de 10 a 15 minutos. Ya hecha la infusión, vamos a tomar media taza 3 veces al día o pequeños sorbos cada 2 o 3 horas. La secreción del tallo se aplica también localmente y el aceite de la semilla se utiliza a razón de 5 a 6 gotas diluidas en media taza de agua. Esta planta es muy beneficiosa pero tiene contraindicaciones. El cardo santo puede ser tóxico si se usa en dosis excesivas y aunque esta planta es segura para la mayoría de las personas, puede tener efectos secundarios en algunos casos como náuseas, diarrea o dolor abdominal. Además, no se debe administrar a niños ni a mujeres embarazadas. Como pudiste notar, el cardo santo es una hierba con propiedades medicinales sorprendentes que ha sido utilizada por siglos en la medicina tradicional. Su uso adecuado puede ayudar a proteger el hígado y a prevenir diversas enfermedades. Si estás interesado en probar los beneficios del cardo santo, consulta a un profesional de la salud antes de tomar cualquier suplemento. No te pierdas nuestro próximo video donde hablaremos sobre otros remedios naturales para mantener tu salud en óptimas condiciones. Hasta luego, que Dios les bendiga.